Versiones encontradas se tuvieron durante este miércoles entre el municipio de Torreón y la representación legal de Marta Ontiveros, la agente de tránsito y vialidad que acusó al director de tránsito de abuso sexual y acoso laboral durante marzo pasado. La agente y su representante legal, Jasso Fraire, realizaron una rueda de prensa para dar a conocer la promoción de un amparo ante un juzgado federal que les concede la supuesta anulación del procedimiento en contra de la Elemento, la cual fue suspendida en abril pasado y que por tal motivo se le retenía el 70% de su sueldo. Jasso Fraire señaló que con la promoción de dicho amparo se notificaba al municipio sobre la necesidad de que se le devolviera el dinero que se le ha retenido por espacio de casi seis meses, además de que de una forma implícita se podría dar su regreso a la corporación. Cuestionado sobre el asunto, el secretario del ayuntamiento, Sergio Lara Galván, negó que se trata de una anulación del proceso de suspensión de labores de la agente, además de que reiteró que el proceso sigue su curso y debe ser resuelto por las instancias correspondientes.